Hola mis amores Bienvenidos a mi canal de YouTube Hola mis amores, buenos días, buenas tardes y buenas noches Depende de la hora que usted me está mirando Y como vieron el título de este video Pues si, hoy tenemos 6 6 perfumes que les traigo aquí Para las noches de verano 6 perfumes bonitos, elegantes Pero algunos de ellos son un tanto dulces Que solo me atrevo a usarlos en las noches de verano Así que aquí les sigo comentando Primeramente me presento Mi nombre es Elena y este es el canal Beauty de Elena Los invito a que se suscriban Me regalen un like y me dejen su comentario Y ahora que es este final que ya vamos a comenzar Bueno chicos, vamos a subir la bandejita Para que vean los perfumitos que aquí les traigo Y hay 6 solamente Y bueno, comenzamos con el primero Que es nada más y nada menos que De Mickey, de House of Silas Y usted me va a decir Lena, Mickey, Minnie O Minnie, Minnie perdón Minnie de nuevo Pues si chicos Ustedes saben que cada vez que les comparto O les hablo de este perfume Les digo que lo siento así Como para las noches de verano Por lo melosito Por lo dulcito Por lo guzmán que es Porque además de eso Tiene esas notas de coco Que me encanta Ese marshmallow Ese caramelo Y bueno, eso es lo que Lo siento así Tan veraniego Pero más bien para la noche Que es cuando no está el sol Cuando no hay ese calorón De verano Entonces yo digo Pues para una noche Y aquí Encontramos eso Que ya les dije Y la botella Ustedes saben que es preciosa Así con su tapa de Minnie Y bueno Pues nada Aquí encontramos Unas notas de De marshmallow Ya yo creo que se las dije Coco, caramelo Crema batida Vamos a ver en sus notas de salida Lo que encontramos En las notas de salida Encontramos el marshmallow Y la crema batida Y en sus notas de corazón Encontramos frambuesa Caramelo y coco Y en sus notas de base Encontramos vainilla Amiscle Y cedro Entonces pues Eso es lo que lo Lo que lo conlleva Pues para mi percepción A que lo usemos O que yo lo estoy usando En la noche De verano ¿Por qué? Porque en el día Si lo he usado Si lo he usado en el día Pero se hace demasiado Menosito Bien dulcecito Mmm Ay que rico Esto es Así chicos Bien Todas estas noticas Así bien Fusionaditas Están bien envueltas Así una con la otra Esto es un perfume Bastante dulce Es un perfumito Guzmán Que me encanta La verdad Tanto la botella Como el aroma Y si me gusta mucho Y lo estaría Estoy disfrutando más Pues en el verano Pero en las noches Chicos Entonces esto es uno De esos que yo diría Para las noches de verano Está exquisito Aunque Yo soy de las que Lo puedo disfrutar En cualquier momento En cualquier hora del día Y no tengo ningún problema Con eso Pero bueno Aquí son Lo que le traigo Es como Una alternativa O bueno Una opinión Simplemente Pues vamos con el próximo Que tenemos por aquí A ver cual les traigo De segundo Perdonen chicos Tengo la voz un poquito Garraposita ya Bueno pues por aquí Tenemos el Lintendi De la casa De Givenchy Lintendi EDP El agua El agua De perfume Out of the perfume Bueno Ay y bueno Esto es un perfume Súper rico Es una Es un perfume Potente Es un perfume Con mucha Proyección Con mucha De verdad Mucho carácter Que tiene este perfume Por eso yo digo Yo chicos Estaba así como por Me atreví a usarlo De día Pero la verdad Es un perfume Fuertísimo Y bueno Pues si es bien potente Y yo digo Lo voy a estar usando Un poquito más así Para disfrutarlo más En lo que es La noche Por supuesto De verano En esta temporada Más que se hace Un perfume Tan elegante Tan bonito Yo digo que Para una cena Para una cena De noche Para una salida Así a una discoteca A un club Algo así Pues si Esto es de esos perfumes Que yo Me pondría Tanto esta Bueno pues También sus hermanitos La verdad Es que si Pero bueno Pues por aquí tenemos Encontramos En la salida Una pera Y becamota Y en las notas De corazón Encontramos Tuberosa Flor del naranjo Y el jazmín Zambático Y en sus notas De base Encontramos Pachuli Vainilla Ambrosan Y Betty Bear Esta es una fragancia Que para mi Es súper elegante Es exquisita La verdad Es que si Y bueno Pues para las noches De verano Queda espectacular Con un outfit De esos elegantes Bonitos Pero a la vez Veraniegos Chicos Entonces Pues seguimos Con el Próximo Que por aquí Tenemos Perdónenme Bueno Tenemos la tabla Pues por aquí Tenemos El Tuberosa Imperiale De la Casa de Vidi Key Vidi Key Esto es un perfume La verdad Es que Nunca me deja caer Esto es Demasiado elegante Esto es Exuberante Es un perfume Opulento La verdad Es que si Tiene esa Esa tuberosa Si tiene tuberosa Como lo dice el nombre En este caso Si Se deja sentir Es un perfume Bien rico De esos Que yo tengo Como que es De esos elegantes De esos perfumes Elegantes Si me gusta Muchísimo Es un floral Amarillo Bien bonito La verdad Bueno pues Por aquí Tenemos Tiene flores Blanca Y tiene flores Amarillas También Tiene En sus notas De salida El geranio El rose Bay Willow Hair Que eso No lo sé Si nunca Y bueno En sus notas De corazón Encontramos La tuberosa India Ilan Ilan El jazmín Zambático Jazmín Egipto Egipcio Y el Bueno El iris Y en sus notas De corazón De base Encontramos Vainilla Madascar Bensui Maderas de sándalo Cachimira Inciencio Patchouli De Singapur Y el ciprés La verdad Es que esto Es bien rico Esta fragancia Es un floral Muy bonito Es un floral Elegante De estos que merecen Estar en las noches De verano Con un bonito Outfit Al final Fin y al cabo Veraniego Pero un Outfit Elegante A la vez Y esto Es de estas Que si lo uso En verano Pero también Lo uso En otras ocasiones En otras temporadas También La verdad Que si chicas Es un perfume Que de verdad No me da A deber Nada Cada vez que lo uso Me gusta Lo disfruto Muchísimo Y es de esos perfumes Bien bonito Sobre todo Bueno pues Elegante También Vamos al próximo Pues por aquí Tenemos Nada más Y nada menos Que nuestro Good Girl De Carolina Herrera La zapatilla Original Esto es Exquisito Ay que rico Esto es un perfume Rico Esto es un perfume Que yo Disfruto Mucho La verdad Es que si Para las noches De verano Es espectacular Es un perfume Elegante Es un perfume Con mucha Mucha Proyección Bonita estela Buena estela Es un perfume También que tiene Buena duración Este perfume Me da Me da Halagos Me da Muchos halagos Se los he dicho En otras ocasiones Y es de esos perfumes Que tienen Una estela Alta Al principio Que ya después Baja Pero si Se llega A sentir Por cierto Tiempo Una estela Alta Esto es De esos perfumes Que me han dicho Que llega El perfume Primero que yo Entonces Pues por eso Les digo Que si Tiene buena estela Entonces Eso me gusta Me Lo disfruto Mucho Chicos En lo que es Los perfumes Y si me da halagos Pues mucho más Y es de esos perfumes Que la verdad Merece estar En las noches De verano Noche elegante Bonita En este verano Aunque lo disfruto En cualquier temporada La verdad Es que si Bueno pues En la salida De este perfume Encontramos Almendra Café Vegamota Y limón Y en las notas De corazón Podemos encontrar Tuberosa Jazmín Zambático Flor del naranjo El Orris Y rosa De bulgaria Y en las notas De base Podemos encontrar La batonca Cacao Vainilla Praliné Las maderas De sándalo Amiscle Ámbar Cachimira Perdón Maderas de cachimira Cinnamon Que es la Ay Espérame Pachulis Y maderas de cedro Y bueno El cinnamon Que es la canela Chicos Perdón Entonces Esta Esta fragancia Ya ustedes Vieron Todas las notas Que trae Y la verdad Que es súper Es rica Es De estas Fragancias Bueno A mi percepción De estas Fragancias Que De verdad Que hay que Tenerla en la colección Para estas Ciertas ocasiones No sé Si habrá Alguna chica Que no le guste Pero bueno La mayoría Que conozco Pues sí Le gusta Y disfruta Muchísimo De esta fragancia Y bueno Yo la verdad Pues no me quedo Atrás Con ella De esas Que sí Que yo Sí Decí Porque bueno Pues sí La tengo que tener Chicas Bueno Vamos a la próxima Bueno Pues por aquí Seguimos Con el próximo Que es El Dilos De Tiziana De Tiziana Terenzi Que esto Es una rosa Una rosa Abainillada Dulce Así Embuerta Muy Muy bonita Es una rosa Que de verdad A mi me tiene enamorada La verdad Aunque tengo Varias Que sí Parecen Se parecen A esta Y bueno Pues se parecen Entre sí Esto es una rosa Madura Aquí podemos Encontrar una rosa Oscura Es una rosa Oscura Es una rosa Madura Es una rosa Un poquito Más señorial Pero viene así Embuertita En ese dulzor De lo que llega A ser La vainilla Y el caramelo Que por aquí En esta fragancia Pues se asoma Entonces Esto por aquí Es una fragancia Con unas notas De café En lo que es La salida El café El yacir En blanco Que no sé Que No sé Cómo se dice Chicos Perdónenme Y el iris Y en las notas De corazón Encontramos La rosa Tuca Vanilla Y el Opoponax Y en sus notas De base Podemos encontrar La miel Amizcle Blanco Ambar Y maderas De cedro Entonces Pues eso Es Todas estas notitas Pero Ya veo por aquí La verdad Que siento Mucho más Se percibe Más persistente Esa Esa flor Avanillada Y bueno Por supuesto Yo digo Que La miel Esa miel Viene acompañando Esa vainilla Y esa rosa Es lo que yo Más Llevo a percibir Chicos Me encanta Me encanta La salida Es bien bonita Es muy bonita Nada En La verdad Es que No la siento Nada Porbosa Y entonces Pues Es una fragancia Que yo digo Para la noche Quedaría O queda Espectacular Espectacular Riquísima Esta tapa Yo creo que tiene Su problema Chicos No sé por qué Pero No encaja bien La verdad La verdad Es que Me encanta Me encanta La fragancia Y bueno Y es Una fragancia De mucho disfrutar Es una fragancia Que ya me dio A laos Me ha dado A laos Y bueno Pues eso Ustedes saben Que lo adoro Me encanta En lo que es La fragancia Esto es de esas Fragancias Para disfrutar Chicos Es elegante Es una fragancia Que llega a ser Elegante Elegante La proyección Y la duración Son Espectacular La verdad Pues vamos A terminar Con este Que es El Burning Roma Intense Ustedes saben Que esto es un perfume Súper avainillado Uy Me cayó en los ojos Perdón Ay Pero es bien rico Mmm Aquí encontramos Un floral Dulce Pero es avainillado Eh Un jazmín Ay Se siente bien rico Ustedes saben Que este perfume Ya tiene Pues Tiene una reseña En el canal Y a la vez Tiene una comparación Con los otros Frankers Que se las dejo Aquí en la cajita De información Pero Esto yo Lo estuve usando Mucho En el calor Durante el día Y la verdad Es que Es demasiado fuerte Muy dulcito Pues para el día Digo yo Y la verdad Es que Lo he usado En la noche De esta temporada De verano Y la verdad Es que si me gusta Pienso que también Sería un perfume Para el otoño Invierno Porque es un perfume Perfume dulce Se siente mucho El jazmín Pero viene acompañado De esa vainilla Y lo cual Lo hace Demasiado dulce La verdad Es que si Pero también Es un perfume Muy rico Que se puede disfrutar Se disfruta Mucho En la noche En el verano Nocturno Donde no está Ese sol presente Donde no está Ese tan calor Que se siente Entonces pues Por la noche Ya Que sigue siendo Calorcito La verdad Es que si Pero no hay Un calor intenso Como en el día También Es verdad Que si Entonces Pues para una cena Te pones un outfit Elegante Bien bonito Y bueno Pues este perfume De verdad Que te va a acompañar Te va a dar Una Una bonita Proyección Y bueno Lo que es duración No creo que sea Demasiada Las veces Que he usado En la noche Pues han sido Por pocas horas Chicos La verdad Pero la verdad Es una fragancia Rica Es una fragancia Que también Yo diría Que podría estar Usando En otoño O invierno Pero en las noches De verano Tiene buena proyección Esta fragancia Tiene buen desempeño La verdad Es que si Se siente bonito La podría usar También para ir A un club Algo así Para una fiesta Algo de Nocturnos Chicos Para lo que es El verano Entonces pues A mi me encanta Esta fragancia Si me gusta mucho Me encanta La verdad Es que si Se siente ese jazmín Bien bonito La verdad Que es la fragancia Y bueno Ya hasta aquí Fueron estos Seis perfumes Chicos Fueron Seis fragancias Pues para las noches De verano Tengo algunas Otras que también Les podría Recomendar O les podría Aquí compartir Entonces pues Nada Ya llegamos Hasta el final De este De este video Si me acompañó Hasta aquí Hasta el final Muchísimas gracias Nuevamente Una vez más Y bueno Pues nosotros Nos vemos en un próximo video Mis amores Chau